Yo, escupo lumbre por la boca, puto y no soy fakir No haremos las paces, ni que fuera Luther King, puto Mis dedos son peligrosos, pulso cortantes Cortaré tu sueño, idiota, de ser rap e ignorante Un posto en mi patio en el que tu cuerpo hundo De mi boca salen moscas por hablar tan ausiabundo Y que si no, compartimos ideologías Yo quiero embriagarme siempre y ser rap de borgería Yo traje ropa de marca, traje hardcore, crude skills Te cortaremos las manos y lo podrás escribir Un falso sueño, idiota, de ser rapper comercial Yo le canto el amor que a tu padre, al que acabo de matar Ahora ya saben, no confío en mi, soy trampa Soy el amigo maníaco que apuñala por la espalda Hablan y la canan, sus letras no dicen nada A tu puta novia rama, la masturbo con latas Montana Yo sigo drogado, con este rap nocivo Que te deja sin salida, como si te enterraran vivo Hey, 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 un tipo loco, prófugo de los psiquiatras Clase sucia, en tu cabeza taladra Que tu novia las piernas abra, soy caliente como la lava El cuerpo de la puta amarrada Es algo sexy, sucios adoptan mis costumbres Como hijos de una pareja estéril Baby, dime que tienes que decir MCs, se sienten los más vergas de salud Si el rap nos da más risa, mi cabachos poniéndose los dientes gris Yo me visto de gris, para pasar desapercibido Tiro a veces sin motivos, siempre quiero ganar pero más enemigos A macuarlos con machetes, pelapapas y cuchillos Contra nuestro estilo, navajas de doble pilo Y un martillo, para clavar una señal en tu puta frente Clase sucia está presente, aquí sacamos a bailar a la muerte Y como balas a las patas con este hat Ponemos a brincar a tu gente Este disco cuesta veinte, rayonas de madre o gente es muy vidente Con pararse Holmes, que se siente que te esfuerces y te tiren a León Para mí es mejor decir lo que me dé la gana Y no respetar, ni los pinches mandamientos de Dios Te obligo a tragar tu vómito Regresa el rap psicótico de este maldito alcohólico Te coseré el hocico, háblame de ti, seguro no me identifico MCs hablan de sus sentimientos y los crucifico Los estigmatizo para que sean una burla Holocausto antisemita, desprecio tu sangre inmunda Negatividad que inunda mis sentidos Amigo, nos odiaremos sin ningún motivo Es adictivo poder provocar el odio En débiles mentales que uso como mi hitorio Libre lo infamatorio, mi letra te causa agobio Es obvio que te gano, escribo en el laboratorio Las rimas que destruyen si no respetan la esencia De este pedo tan obsceno Que se caga en tu existencia Por donde le busques te vas a topar violencia Esa es la consecuencia por vivir de la valencia No me interesan tus colegas ni tu propa No busques que me acerque porque apestas a derrota Idiota, yo traje napal pa' toda tu tropa Los mutilamos, ponemos su carne en nuestra sopa Esto es hardcore, le pongo estilo a tu fin que es la voz Como yo finjo por putas amor A tu cabeza lanzo brox En dos partimos tu hip hop con la voz de la muerte Mi boca es una K47, lo sabe mi gente Clase sucia está vigente, estos puños en tu frente Marcan afán con hematomas, piensan competir Yo pensaré que es una broma, dedicas romanticonas Y tu novia a todos la verga les troma Hay raperos en mi zona que me evitan como fresas en las lomas Los mastico como a goma de opio, yo escribiendo lo propio Como tú no fotocopio, le di un beso a tu novia en las trompas de falopio Descargo miles de voltios en cada track que grabo No me importa si la cago, no me interesan halagos Yo solo disparo, soy un soldado universal como Van Damme y como Drago No lanzo los dados, lanzo piedras y petardos Y certero les pego como a pandillero en el refuego No digo ser el mero mero, pero soy el por diosero Quiso que tu rap sonara culero Si me vienes a chingar seguro que te como entero